Eliana Balmaceda, la actual directora del Hospital San Juan de Dios, es una de las ocho postulantes al puesto de gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, el cobrador de la institución, Roberto Mora, asegura que ella no cumple con los requisitos para hacerse cargo del puesto. Primera es que tiene causas pendientes en los tribunales de justicia. Eso no se lo permite, ya que ella juró, hace una declaración jurada de que no tiene causas pendientes. Entonces, eso es falso testimonio. Eso por un lado. Y el otro es que ella se incapacitó el 15 de diciembre del 2017 y terminó su incapacidad el 13 de abril de este mes. Y en el transcurso de esa incapacidad es que hizo toda la gestión para participar en la Gerencia General de la Caja del Seguro Social. Para Eliana, ella no hizo nada ilegal con respecto a su incapacidad. Todo el proceso fue en forma digital. El único día que me presenté fue el día 10 de marzo, que yo pedí permiso a mi médico tratante, porque la prohibición era apoyar el pie, no caminar con el pie, y yo me desplazaba con un dispositivo móvil que es como una especie de scooter. Además de que me tenía autorización del médico tratante, hay un criterio a nivel institucional que para el proceso de concurso, una entrevista, un criterio de razonabilidad, uno puede asistir. Lo cierto es que según Mora, ella tampoco debería tener causas pendientes y mantiene una del 2012, la cual va contra 13 funcionarios de la Caja por mal manejo de las finanzas de la entidad.